¡Vamos! ¡Vamos! Fantasía y felicidad Y a tu manera te las arreglan Para que yo pueda sentir Un poco de fantasía y felicidad Ese veneno que me da tu boca Es una cosa que late conmigo Por eso mira como yo te sigo De la manera con que me provocas Mentirosa Tan sabrosa Mentirosa Deliciosa Mentirosa Me provocas Mentirosa Mentirosa Ahí Poquita mentirosa ¡Echa! Boca tan sabrosa Boca deliciosa Con su risa loca Boca mentirosa Boca que sabe a miel Boca que me provoca ¿Dónde está tu rica miel? Que me dio tu linda boca Boca tan sabrosa ¡Anda! Boca deliciosa ¡Bla, bla! Con su risa loca Boca mentirosa Boca que sabe reír Boca que sabe mentir Boca que sabe fingir Boca que a veces cantando Boca que a veces cantando Me dice cuando me quiere Boca tan sabrosa ¡Anda! Boca deliciosa ¡Bla, bla! Con su risa loca ¡Así! Boca mentirosa Boca mentirosa, pero deliciosa Boca deliciosa, boca mentirosa Y esa negra que viene por allá Con su colita me provoca Boca deliciosa, boca mentirosa Y esa negra que viene mamá buena Que mi almita vuelve loca Boca deliciosa, boca mentirosa Para que vea mamita que estoy como antes Y dice Boca deliciosa, boca mentirosa Boca deliciosa, boca mentirosa Ese veneno que me da tu boca Es una cosa que late conmigo Por eso mira como yo te sigo De la manera con que me provocas Mentirosa, tan sabrosa Mentirosa, deliciosa Mentirosa, me provoca Mentirosa, mentirosa Maquetera Gracias por ver el video.